Para cocinar una pechuga o magre de pato, es necesario retirar toda la grasa, lo mejor que esté bien frío. Practica unos cortes en la piel sin llegar a la carne, en un sentido y en el otro. De esta forma el calor penetrará mucho mejor y podremos cocinarlo poco hecho y la piel quedará crujiente. Y ahora déjalo a temperatura ambiente aproximadamente unos 15 minutos. Saltiméntalo muy bien por ambos lados. En una sartén bien caliente, márcalo primero por la parte de la piel durante un par de minutos. Pasados dos minutos, escurre el exceso de grasa y márcalo dos minutos por el otro lado. Pásalo a un secante y déjalo reposar dos minutos. Filetéalo todo lo fino que puedas. Sírvelo en un plato que previamente hemos calentado muy bien en el microondas y a disfrutar. ¡Gracias!